Música Gracias al exquisito sabor e increíbles beneficios para la salud, el aguacate se ha convertido en el favorito de muchas cocinas alrededor del mundo. Sin embargo, cuando se trata del aguacate y los perros, es normal que exista cierta confusión. Por un lado, hay fuentes que desaconsejan dárselo a las mascotas, por otro están los alimentos caninos que lo incluyen entre sus ingredientes. Esto hace que muchos dueños se pregunten, ¿el aguacate es bueno o malo para los perros? Estrictamente hablando, los perros sí pueden comer el aguacate o palta, pero existen consideraciones y restricciones que debes saber. La razón por la que algunos dicen que los perros no deben comer aguacate es su contenido de la toxina llamada persina. Se sabe que la toxina es potencialmente peligrosa para algunos animales, aves, caballos, conejos, sin embargo resulta inofensiva para los perros cuando la consumen pequeñas cantidades. La parte comestible de la fruta, es decir, la pulpa, contiene concentraciones muy bajas de persina, de ahí que su consumo se considere seguro en perros como en humanos. Entonces, ¿puedes dejar que tu perro coma aguacate? Siempre y cuando se administre una pequeña porción, sin resto de piel, hueso u hojas. La mayoría de los perros pueden comer la pulpa de aguacate maduro sin que esto suponga un peligro para su vida. Se advierte que la seguridad del aguacate en una dieta canina puede variar dependiendo de cada perro, su alimentación y el estado de salud en general. Cuando se administra de manera adecuada, el aguacate le aporta a los perros muchos de los mismos beneficios saludables que tienen para sus dueños. El alto contenido de grasas buenas, fibra, aminoácidos, vitaminas y minerales esenciales, contribuye a una mejor nutrición y favorece numerosos procesos vitales. No es de extrañar que hoy los aguacates se incluyan entre los ingredientes de diferentes comidas y golosinas comerciales para perros. Estas son 5 formas en las que un perro puede beneficiarse del aguacate. 1. Mejor funcionamiento del sistema gastrointestinal. La fibra dietética presente en el aguacate ayuda a promover digestiones más saludables y movimientos intestinales más regulares. 2. Buena salud de la piel y el pelaje. Dado su alto contenido de grasas omega 3 y de vitamina E, la pulpa del aguacate maduro es un alimento excelente para mantener la piel y el abrigo del perro mucho más brillante, sedoso y saludable. 3. Ojos sanos y brillantes. Asimismo, la vitamina A, la vitamina E y las grasas buenas contribuyen no solo a unos ojos más bonitos y brillantes, sino también a una mejor salud visual. 4. Mejor absorción de nutrientes. 5. Otra de las vitaminas esenciales en el aguacate es la vitamina C. Esta, además de ser antioxidante y fortalecer la inmunidad, mejora la capacidad del perro para absorber el resto de los nutrientes. 5. Mejor salud cardiovascular. Al ser rico en grasas buenas, fibra, antioxidantes, vitaminas del grupo B y minerales como el potasio, la ingesta moderada del aguacate ayuda a promover una mejor salud cardiovascular. 6. En caso de querer darle aguacate a tu perro, lo primero es asegurarse de saber cómo hacerlo. 6. Solo la pulpa de la fruta madura. 7. El perro nunca debe masticar ni tragar parte de la cáscara, el tallo, las hojas o el hueso central del aguacate, ya que contienen la mayor concentración de persina. De comerlas, la mascota podría experimentar síntomas de toxicidad. 7. Siempre asegúrate de retirar dichas partes y no dejarlas a su alcance. 8. En adición, es importante que coman la fruta en su forma natural, sin sal ni especias añadidas. 9. Controla el tamaño de la porción. Los perros no deben comer más de una porción pequeña de aguacate al día. De dos a tres rodajas finas son suficientes. 10. Para incluir la fruta en alguna comida, esa cantidad debe ajustarse dependiendo de la raza en cuestión. 11. No es lo mismo darle aguacate a un perro de raza grande o gigante que a un perro mediano o pequeñito. 12. Mejor de forma ocasional que regular. 13. Debido al alto contenido de grasas, el aguacate no debe ser un alimento tan frecuente, y mucho menos diario en la dieta canina promedio. 14. Consulta al veterinario o nutricionista. 15. Consulta antes de darle aguacate al perro. 16. Siempre es una buena recomendación, pero esto es especialmente aconsejable en caso de que la mascota padezca alguna condición de salud o todavía sea un cachorro. 16. Deliciosa Robin Pepez. 16. Diosen. 17. Diosen. 16. Diosen.